¡Azul! ¡Vivemos esta furia de este momento de H5 Mueras! Al final sé que lo hicimos bien, hicimos las cosas de la manera correcta, dejamos todo impecable. Y bueno, ya, que se leen, si se sienten felices con eso, qué vergüenza. Si se sienten felices con eso, qué vergüenza. Lo entiendo, porque obviamente él quería ganar y creo que él fue una persona que guió muy bien al equipo. En las tres competencias fuimos superiores, no quiero decir nada más, estoy orgulloso del equipo, de lo que hizo. Yo nunca imaginé que le iban a dar el gane al equipo azul, va, si teníamos todo de ganar. Y se supone, ¿no?, que teníamos ventaja y entonces los segundos de ventaja, ¿qué? Me explico realmente que te esforzaste, miraste. Ambos equipos cometimos errores, derribamos toda la pared bien y no entiendo por qué el equipo azul ganó, realmente no entiendo. Visto errores, así pasan competencias, ven errores, les han dado ganas a ellos por nuestros errores, esta vez cometieron ellos muchísimos más errores. Fue el esfuerzo y vimos cada error del equipo naranja y por eso el karma le volvió y perdieron. Muy feliz, la verdad que con el equipo lo vimos todo, todo esfuerzo tiene su recompensa y siento que esta fue la recompensa nuestra. El último fue muy bueno, la verdad, y bueno, arriba a los azules para siempre.